Y pues ahorita perfectamente vendido, lo tiene ese Fer, va a ser suficiente para matar, Maester se rehúsa a morir, pero Leo perfectamente lo tiene sincronizado, pero Maester sigue viviendo, va por todo, sigue intentando enmendar ese error, pero Leo parece que no perdona. Correcto, ahí está el Thunder, quiere regresar todavía, el counter viene ejecutado en el Edge 3 a 0, Zapatero mi querido Tudo.